Siento mucho lo de tus hijos. ¡Es culpa tuya! No puedo ni imaginarme cómo te sentirás. Tus hijos... Aclarar. Aclarar. La han oído llorar. ¿Han sentido la punzada de sus lágrimas? Lo harán. E irá por ellos. ¿Quién? La Llorona. Padre, ¿puede ayudarnos? La iglesia trabaja con personas especializadas en este tipo de situaciones. Es la Llorona. ¿Va a venir? Ya está aquí. ¿Qué hacemos? Nos enfrentamos a un mal... ...que no conoce límites. Aclarar. 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 ¡Suscríbete al canal!